Un intendente y un auxiliar de la policía resultaron heridos en atentados con explosivos perpetrados la noche del pasado viernes por hombres que se movilizaban en motos contra las subestaciones en el corregimiento de San Roque del municipio de Curmaní, al sur del Cesar, dejando además daños materiales. El primer ataque ocurrió hacia las 6.44 pm, cuando dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta lanzaron una granada contra la subestación de policía en San Roque, causando lesiones al comandante de la misma y afectaciones a la infraestructura. El herido fue trasladado al hospital de Curmaní, de donde sería remitido a un centro asistencial de Valledupar. De manera similar a las 11.30 de la noche, fue atacada con una granada la estación de policía de Curmaní, donde sufrió lesiones un auxiliar de la institución, ocasionando además daños materiales. Por estos hechos, en un rápido operativo de la policía, dos sujetos que se desplazaban en una moto de alto cilindraje fueron capturados como sospechosos. Ya las tropas del ejército y la policía tomaron el control. Y tienen todo normalizado. Están en un plan candado para dar con los responsables. Nosotros hemos solicitado apoyo, dado que sabemos el déficit que tenemos en cuanto a los uniformados de la fuerza pública. Situación que hemos venido dialogando con la gobernación, manifestó Jonathan Cano, alcalde encargado de Curmaní. La Policía Nacional rechaza y condena estos hechos. Desde el primer momento, el comando de departamento desplegó grupos interdisciplinarios de inteligencia y policía judicial, con el fin de recolectar elementos materiales probatorios que permitan llevar a buen recaudo a los responsables materiales e intelectuales, informó la institución. Con estos, son cinco los atentados cometidos contra la policía en menos de un mes en esa zona del Cesar. El pasado 19 de septiembre, bajo la misma modalidad, hombres en moto atacaron de manera simultánea las estaciones en los municipios de Curmaní y Pailitas. Y cuatro días después, fue asesinado el intendente Jorge Armando Sely en un ataque a bala a una patrulla en un puesto de control de esa jurisdicción.